¿Cuánto sale cada uno de estos vuelos? Lo primero que hay que decir es que estos vuelos están todos cotizados en dólares, digamos. La hora de vuelo se cotiza en dólar y el combustible se paga en dólar, toda la tarifa es dólares. Y estamos hablando de viajes de distintos gobernadores con algunos de ellos aviones sanitarios, otros alquileres, desde, digamos, distintos puntos del país hacia el primerillo Mendoza. Nosotros hicimos un cálculo en base a, digamos, a personas que operan muchos de estos aviones, que conocen estos aviones, que vendieron estos aviones y que algunos incluso facturan estos vuelos. Mirá, empezamos por el primero, si querés hablamos de Arcioni, el gobernador de Chubut, que se fue, en verdad, desde San Fernando hasta El Plumerillo en un avión alquilado. Salió 9.640 pesos, perdón, dólares. Estamos hablando de... Este es un promedio. Este es un promedio, estamos hablando solamente del trayecto, ida y vuelta, estamos hablando de San Fernando, aeropuerto, Plumerillo, hasta otra vez San Fernando. Sí. Resistencia, el Plumerillo, resistencia. Gobernador Domingo Pepo. El de Arcioni lo pagó el Frente Renovador. En la mayoría de los casos, claro, cuando son alquilados lo paga, y esto hay que decirlo, lo paga o el PJ local, el Partido Judicialista local, o el comando de campaña, porque estamos hablando de todos vuelos, de si bien son aviones sanitarios, la mayoría de ellos lo pagan. Los alquilados. A veces los que son alquilados los pagan. Este no, este es el avión de la provincia, 9.000 dólares. Ahí estamos viendo Tucumán, Mansur, que lo mencionábamos recién, médico sanitarista, está usando el avión sanitario. Tucumán, el Plumerillo Tucumán, 7.520 dólares desde esa provincia. Se confunde todo el tiempo, ¿no? Lo privado con lo público. Al respecto, Rodri, basta solo recordar, y disculpame la interrupción, que el propio Mansur utilizó como búnker, digamos, como comando de campaña en la elección en la que acaba de ser reelecto, la propia casa de gobierno de la provincia. O sea, para dar cuenta de cómo los recursos del Estado están puestos básicamente a disposición del partido gobernante. Bueno, eso es lo que contaba también Maru, que termina una causa judicial con Mansur en aquel entonces cuando utilizaba al Peróvich, perdón, no, el de Peróvich como chico que estaba enfermo. Santiago del Estero, Gerardo Zamora, gobernador, desde Santiago del Estero al Plumerillo y regreso a Santiago del Estero, 7.130 dólares. Lo ves y sí, no es tanta plata 7.100, hacen 10 viajes por semana. Estamos hablando de un acto proselitista en una provincia como en Mendoza que el domingo elige gobernador. La Rioja, el Plumerillo de La Rioja, 4.260. Y acá me detengo por una cosa en particular. El gobernador es Sergio Casas. Sergio Casas se está yendo. El candidato es Ricardo Quintela. ¿Por qué el gobernador lleva al candidato que estuvo en el Plumerillo en Mendoza con Anabel, con Zagastri? ¿Por qué lleva el gobernador al candidato a gobernador a un acto en el avión oficial sanitario? No, pero es lo mismo. Ahí es cuando se confunde lo privado con lo público. Porque no está confundido. Es el candidato a gobernador, digamos. Está el gobernador que se lleva al candidato. Bueno, eso es, en lo concreto es polémico. 5.000 dólares el kilómetro. Estamos hablando de una cifra total que estaba, ahí lo veíamos, casi 39.000 dólares el cálculo que hicimos. Obviamente en base a la gente coopera. Y ahí está, mira la cifra. 34.470 dólares al cambio de hoy. Al tipo de cambio son 2.368.200 pesos. Lo que se gasta en vuelos privados para actos de campaña. Solamente un día en este caso. Un día, lo usan todo el tiempo. Ahora, se reglamentó este año, corríjame si estoy equivocada, creo que por el mes de julio, la ley de financiamiento político, ¿no? Sería interesante también ver de dónde sale, de dónde viene todo este dinero. Estamos hablando de una cantidad de viajes muy considerables en vuelos privados cuando no son utilizados los aviones de las propias provincias. ¿De dónde vienen? Es que no cuentan, en muchos casos, no cuentan como gastos de campaña. Por ejemplo, Manzur ya es gobernador. No lo pasa como gastos de campaña. No, y también es que es... Lo que pasa también es que... No, pero esto es un acto de campaña, digamos. Esto es una candidata de otra provincia, Anabel Fernández Agasti, un candidato a presidente del partido del que son. Digo, entiendo que quieran acompañar un acto de campaña. El uso de los recursos públicos ya... Bueno, un gobernador que se está yendo de su provincia lleva al candidato a gobernador en el avión y a la vice. Y a ver, también hay... Esto hay que mencionarlo. La mayoría de los aviones son aviones oficiales, son Lear Jet, son aviones muy caros, Lear 60, el de Tucumán y creo que el del Chaco, 45, el de Santiago del Estero, con mantenimiento. Acá no estamos contando impuestos que tienen que ver con el hangaraje del avión, lo de los pilotos que mencionaba Nico y una serie de gastos que también se suman. Y también esto, de lo público con lo privado. Todo el tiempo fusionado, que, digamos, no se explica. Y que muchas veces... Y con esto termino, Nico. Que muchas veces los gobernadores lo que hacen es la cuestión del avión sanitario es una camilla y un equipo que es trasladable. No es que todo el avión esté equipado. Entonces sacan un asiento, ponen una camilla, y esto me lo contaba gente que tiene 8 aviones sanitarios y que los ofrece para trasladar incluso trasplantes de órganos y demás de provincias a la Argentina, a Buenos Aires, y que me dice, sacás dos asientos, ponés una camilla, tenés un equipo que es móvil y lo sacás y es un taxi aéreo, es un avión de la provincia, no es. Es un jet. En algunos casos como muy sofisticado. Entonces, eso también es un engaño para muchos de los habitantes de cada una de las provincias a la hora de ver cómo su mandatario se lleva el avión a un acto proselitista. Pero en la mayoría de estas provincias no hay ley de ética pública, porque uno podría decir que es un delito, ¿no? Debería serlo, pero no hay ley de ética pública. Cristina Kirchner está procesada por usar los aviones de presidencia para llevarse los diarios de Río Gallegos a Calafate, pero porque hubo una denuncia penal al respecto. Acá, por ejemplo, en la gran mayoría de las provincias, sobre todo en las del norte, no hay ley de ética pública, entonces por eso los gobernadores se animan a usar los avioncitos de... ¿Qué pagan todos ustedes? Gracias.